Rendo que yo soy inconsciente, borracho y muy periego Rendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Rendo que yo soy inconsciente, borracho y muy periego Rendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Hoy, más unidos que ayer, gracias por tu cariño y confianza José Villanueva y los maravillosos Estás bailando al ritmo de Arolmix, el original Rendo que yo soy inconsciente, borracho y muy periego Rendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Rendo que yo soy inconsciente, borracho y muy periego Rendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Borracho y no trabajo, que juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Si me emborracho y no trabajo, que juego en el amor Te prometo mi amorcito, cambiaré Yo te juro amor, que con ti, que con ti cambiaré Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Nuestro amor florecerá como ayer Prendo que yo soy inconsciente, borracho y mujer y ego Prendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Prendo que yo soy inconsciente, borracho y mujer y ego Prendo que yo soy mala vida, siempre te hago sufrir Borracho y no trabajo, que fuego en el amor, te prometo mi amorcito, cambiaré Me borracho y no trabajo, que fuego en el amor, te prometo mi amorcito, cambiaré Yo te juro amor, que por ti, por ti cambiaré Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Esos vicios dejaré, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Nuestro amor florecerá como ayer Eres que, por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá como ayer Gracias.